¿Qué es la tasa convencional? Para tarjetas de crédito, para líneas de crédito, todo lo que tú tengas relacionado con una institución financiera. Tasa de interés, finalmente. Exactamente. Es decir, si yo pido 100 pesos, lo máximo que pueden cobrar de interés, ¿cuánto es hoy en día? Hoy en día es un 50%. Si tú pides 100 pesos, lo máximo que te pueden llegar a cobrar en interés es 50 pesos sobre un préstamo de 100 pesos. Ahora, ¿ese 50% tiene alguna otra trampa que la haga subir y que incluso se pueda, porque yo he escuchado hablar de 60, de 62% en algunos créditos? Efectivo, Patricio. De hecho, es lo que queremos aterrizar esta cifra. Lo que queremos aterrizar en sí, la tasa, es que hay una tasa que es la que te entrega la institución financiera y hay otra tasa que es la que efectiva, la que tú puedes calcular, pero que no es entregada lamentablemente por la institución financiera hoy en día. ¿Qué abulta esta tasa de interés? Seguro de gravamen, seguro de cesantía, impuestos notariales, impuestos de timbre y estampilla, por ejemplo. ¿Y eso llega a cuál es el porcentaje? Entonces, ¿sueve de un 50 hasta cuánto? Mira, tú puedes tener... El año pasado hicimos un ejercicio bastante simple en donde se pedían 500 mil pesos a diferentes instituciones financieras. Las tasas, claramente, por ley, todas caían dentro de la tasa máxima convencional. Sin embargo, para montos de 500 mil pesos, tú podías alcanzar tasas cercanas al 100%. ¡Guau! O sea, estamos hablando... 100%. 100%. Gente que pedía 500 mil pesos a 12, 24 meses terminaba pagando un millón de pesos. Ahora, ¿cuál es la situación de Chile en comparación a los otros países de Latinoamérica? ¿Cuál es la máxima tasa...? ¿Cómo se llama? Tasa máxima convencional, TMC. La tasa máxima convencional. ¿En qué situación estamos nosotros en comparación con nuestros vecinos, por ejemplo? Nosotros estamos desfavorecidos, sin duda. La industria bancaria está desfavorecida. ¿Y eso es por qué, finalmente? Mira, esta ley es de 80 años atrás. Así de simple. Se calcula a través de mecanismos, a través de diferentes, por llamarlo de alguna forma, variables que inciden en esa tasa. Ahora, la preocupación sobre esta tasa viene hace bastante tiempo. Y es cierto, se introdujo al Senado o al Congreso una ley que va a bajar esta tasa. Por fin. En forma muy lenta, pero la va a bajar. ¿A cuánto? Mira, hoy en día, cuando te dije un 50, me quedé corto. Estamos en alrededor de un 55%, pero va variando. Se pretende bajar un 6, 6,3% en forma instantánea cuando se apruebe esta ley, y luego 0,5 puntos cada dos semanas. O sea, estamos hablando de que va a bajar, por ejemplo, si baja un 6, 49, en un mes a un 48, en un mes a un 47, y eso durante un año. ¿Y eso la va a dejar en cuánto, aproximadamente? Alrededor de 35%. Ahora, ya que hemos escuchado que hay una tasa máxima convencional, pero que de alguna manera se burla, permíteme que use esa frase, se burla, con seguros de desgrabámenes, otros productos que la institución financiera te carga y termináis pagando hasta 100% en algunos casos, que nos garantiza que va a haber una legalidad que va a hablar de 35% y no va a haber otros productos que la van a inflar y va a terminar pagando lo mismo que hoy. El problema, como bien dices, Patricio, es que, bueno, puede ser burlada en el sentido de que, claro, al calcular la tasa efectiva, todo lo que cobran a ti para pedir el crédito, aumente. Sin embargo, a mí me gustaría contarle a la gente que nos está viendo en este minuto, de que, por favor, cuando vaya a pedir un crédito, cotice muy bien. Pero no cotice, como cree, ir a un banco y el segundo se queda, no, que realmente se dé el trabajo porque los diferenciales finales que terminan pagando son grandísimos. ¿A cuántos bancos habría que ir, recomiendas tú? Yo le recomiendo por lo menos ir a tres, cuatro bancos de la plaza. Y más aún, tener mucho cuidado con la institución bancaria donde entra, no voy a hablar de nombres, sino que las divisiones de consumo. Hoy en día, lamentablemente, los bancos funcionan, tú tienes el banco matriz, que es donde posiblemente tienes la cuenta corriente, sin embargo, ese banco tiene una división de consumo que ataca a los segmentos socioeconómicos más bajos. Y esa división de consumo, por decir algo, se puede llamar crédito banco. Tiene otro nombre. O sea, está el banco Villauta, por ejemplo, y el otro banco de consumo se llama José Miguel, y ese banco José Miguel tiene una tasa más alta. Exactamente, y esas tasas están siempre bordeando la tasa máxima convencional. Perfecto. Entonces, primero pedirle a la gente que escoja bien la puerta por donde entra, y segundo, que cotice muy bien los seguros de Gramen, hacerle el llamado a la gente de que el seguro de Gramen no lo tienen que tomar con la misma institución. Pueden ir incluso a cotizar a diferentes instituciones. Y ahí los diferenciales son gigantes. Estamos hablando de desde 30 mil pesos hasta 80 mil pesos. Puede doblar un seguro de Gramen entre una institución y otra. Y el trámite en el que se aprueba esta modificación, la baja de la tasa máxima convencional, ¿es parlamentario? Es parlamentario y va en una primera fase. Hay que esperar a que realmente se apruebe para que se produzca esta baja de un 6,3% en forma instantánea y después que vaya paulatinamente. Sin embargo, hay una salvedad. Que quiero decir, esto, para lo que se está regulando hoy en día, es para créditos de 0,200 UEF. Básicamente estamos hablando de 0 a 4,4 millones de pesos. Lo cual es muy bueno porque el segmento que ataca es el que a nosotros nos interesa que salga más beneficio. ¿Y el resto va a quedar igual finalmente? El resto quedaría como está funcionando hoy en día. Sin embargo, el resto de los créditos son mayores montos a mayor plazo. Por ejemplo, son hipotecarios, los cuales tienen buenas tasas hoy en día. Los problemas los tenemos hoy en día en los créditos de consumo. Bueno, y este tema finalmente termina siendo muy importante el de cuánto nos cobran de intereses porque, según nos han dicho los parísides, finalmente esta es la aspiradora que provoca la pobreza en nuestro país. Y aparte de provocar la pobreza, como ya lo han hablado, también estanca el emprendimiento. O sea, tú no puedes emprender con tasas de un 50% anual. Entonces, a ti te va mal una vez, te equivocas, llegan los intereses y chao, se acaban el emprendimiento. Sería interesante que la cifra, además, que aprueben los honorables sea una cifra final y no que permita subterfugios que la hagan crecer porque, si no, la cifra al final vale de poco. Gustavo Castro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Patricio. Cuídense y que la fuerza la acompañe. Muchas gracias.